Tu Grupo Como goza en la cumbia Hoy, como ayer, como siempre desperté pensando en ti Te lo hemos sugerido, estar junto a ti Lo linda que eras conmigo Las cosas que aprendí a tu lado No sé, si por ti tu regreses Me seguirás queriendo, solo a mi Solo te pido que pensar del tiempo y la distancia No olvides que viviré tu corazón Solo te pido que pensar del tiempo y la distancia No olvides que viviré tu corazón Por toda la eternidad Hoy, como ayer, como siempre desperté Como siempre desperté pensando en ti De lo hermoso que era estar junto a ti Lo linda que eras conmigo Las cosas que aprendí a tu lado No sé, como siempre desperté No sé, si por ti tu regreses Por toda la eternidad No sé, como siempre desperté